Eduardo Sainz de Cabezón, fundador del grupo The Big Bang Theory, considera la divulgación de la ciencia como una actividad idealista. Pues puede ser un poco quijotesco, ¿no? Porque parte un poco de una cierta locura bien entendida, de decir, bueno, el mundo tiene una forma de funcionar que es mejorable. Entonces, todo lo que sea tratar de mejorar las cosas o de cambiar las cosas, pues es un poco ir contra el orden de las cosas como se supone que deben ser. Entonces parece que tenemos una idea como que los científicos se supone que son aburridos, se supone que tienen que estar en sus centros de investigación, y más en concreto los matemáticos, se supone que son los que tienen que estar haciendo números, y de repente, pues hay gente, científicos, hay muchos matemáticos, que ven que la realidad no solo es de ese color, ¿no? Sino que la realidad también es que hay mucha creatividad en la ciencia, mucha creatividad en las matemáticas, que se puede compartir y que se puede disfrutar de muchas formas. El matemático español ve que aún causa cierta extrañeza que haya gente que opte por la vocación científica. Sí, como pedir permiso para estudiar este tipo de cosas que no tienen un rendimiento económico inmediato, ¿no? Y es que es un poco lo que hablábamos antes de Don Quijote, ¿no? El único criterio no debe ser el económico. El mundo funciona en parte por cosas económicas, pero está muy estropeado por los criterios económicos, ¿no? Y solo de rendimiento económico. Entonces, sería mucho mejor si nos esforzáramos más en hacer aquello que nos gusta y en hacerlo de una forma apasionada, ¿no? Si te gusta ser abogado, perfecto, perfecto. Tienen su sistema lógico, su sistema legal, todo este tipo de cosas que, bueno, pues te gusta, adelante. Pero si te gusta ser historiador, si te gusta ser filósofo, si te gusta ser matemático, o estudiar la matemática, aunque no te vayas a dedicar a eso, por el hecho de comprender mejor las cosas, pues adelante. No hay por qué estar justificándose. Pero sí, es verdad que, sobre todo de cara a los estudiantes, ¿no? De cara a su futuro. Piensa en tu futuro. Piensa en tu presente. Disfrútalo bien. Por supuesto, con un ojo puesto no vayas a lo loco por la vida, ¿no? Pero el futuro se construye desde hoy. No pienses en el mercado laboral dentro de cinco años para elegir una carrera. Además, probablemente vas a hacer mejor aquello que te gusta. Y, bueno, pues a lo mejor acabas trabajando de otra cosa. Pero el gusto no te lo quita nadie. Para Science, quien más sabe, más disfruta. Y eso se aplica también a la ciencia y da algunos consejos para gozar de ella. Pues un poco ver distintos temas matemáticos que existen por ahí, de cómo ese ojo matemático nos hace entender mejor las cosas. Y yo creo que sí que es algo muy común a las personas, que el entender mejor las cosas nos hace, nos da gusto, ¿no? Nos hace disfrutar de las cosas. Entonces, sí, las matemáticas que nos pueden ayudar a entender cosas, incluso a jugar con ellas y con esos patrones entre los números y a entretenernos con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas obras de divulgación muy buenas, de divulgación tradicional, digamos, de libros y programas de televisión y tal. Y también hay otros formatos nuevos, ¿no? De canales en YouTube o estos espectáculos y estas charlas que hacemos de forma más escénica, ¿no? Y entonces yo invito a la gente a acercarse, a no tener miedo a esto. Porque sí que creo que tenemos en nuestra historia personal, casi todo el mundo, esta relación de frustración, ¿no? Y esa relación de frustración a veces nos pone límites y nos hace ser un poco retraídos con respecto a las matemáticas. Bueno, pues romper esos miedos. El matemático y teólogo cree que las matemáticas se pueden disfrutar tanto como la poesía. Pues por un lado que hay una presencia muy grande en gran parte de la poesía, ¿eh? La poesía es muy variada y las matemáticas, o sea, decir esto es un poco atrevido, ¿no? Pero hay una presencia muy grande de criterios formales en la poesía, de medidas, de ritmos, de rima también, ¿no? Que son estructuras simétricas, si quieres, en cuanto a los sonidos, en cuanto a las palabras. Entonces hay una cosa estructural, ese sería un nivel un poco superficial. Luego también que la poesía y la matemática comparten el disfrute abstracto. La poesía transmite ideas en formas de palabras, pero no solamente son las ideas, no solamente es lo que el poema está contando, sino cómo está construido y cuestiones estructurales, ¿no? Que son abstractas y entonces hay un contacto de disfrute. Y por otro lado que la poesía y las matemáticas tienen los dos ingredientes limitados y reglas estrictas. Hablo de cierta parte de la poesía, ¿no? Y eso induce a una creatividad tremenda y que nos hace caminar por un terreno que con la ayuda de las reglas y de esos ingredientes tan pequeños nos resulta agradable, ¿no? Nos resulta inspirador, digamos. Y las dos cosas, las poesías y las matemáticas tienen eso en común, yo creo. The Big Bang Theory se presentará en el Festival Internacional Cervantino, que tiene como eje la ciencia del arte, el arte de la ciencia, convergencia que él celebra. Claro, es muy enriquecedor, ¿no? Es verdad que caminaron la ciencia y el arte muy separados y es bueno que sea así, porque cada uno tiene sus métodos y tienen su propia manera de ver la realidad y está bueno que el arte sea arte y que la ciencia sea ciencia. Porque si no, no podrían encontrarse tampoco. Si los confundemos no se va a producir el encuentro. Entonces es verdad que, además, el arte y la ciencia como formas de expresión de quiénes somos y de lo que encontramos en nuestra relación con el mundo, pues pueden dialogar y pueden ver qué han encontrado el uno y el otro y qué cosas pueden encontrar juntos. Pero yo casi siempre pienso que eso ha de partir de que la ciencia sea ciencia, que el arte sea arte y ahí dialoguen. Porque yo creo que es un logro de la humanidad también. El partir desde un punto de un acercamiento a la realidad muy monolítico, quizá desde la prehistoria, donde ciencia y arte eran lo mismo, porque todavía no eran ciencia ni eran arte. Luego hubo muchas relaciones muy estrechas, las ha habido yo creo que en toda la historia, aunque profesionalmente los artistas y los científicos como que sean... a mí hay más división entre personas que entre disciplinas. Así que estos encuentros que acercan también a las personas que se dedican a la arte y a la ciencia, a mí me parece maravilloso. Pero además del disfrute de la ciencia, el investigador encuentra que ésta tiene un fuerte compromiso social. La ciencia forma parte de la cultura, eso no está tan metido dentro del común de las personas. Por ejemplo, esto dicho en Guanajuato es como más significado. Si yo digo no sé qué es el Quijote, quedo como un burro. Si yo digo no acuerdo de qué es el Teorema de Pitágoras, es que esas cosas son matemáticas. O situaciones muy comunes que se dan a la hora de dividir la cuenta a un restaurante y decir, ¡ay no, tú que eres matemático de la división! Mira, yo no te he pedido que me leas la carta, ¿verdad? Eso es cultura, no es ni una disciplina ni otra. Entonces, por un lado, la ciencia forma parte de la cultura. Tenemos el deber social de dar a la gente conocimiento de su propia cultura. Y por otro lado, también las sociedades tienen el derecho de generar ciencia y de saber lo que hacen con la ciencia que ellas mismas generan. Y eso se hace contándole. Digamos, los que la sociedad delega para esa labor, los científicos, pues tienen el deber social de decirle a la gente lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo como sociedad. Porque no son una casta aparte los científicos. De hecho, la ciencia y la divulgación científica. Porque a veces hablamos de ciencia cuando queremos decir divulgación y al revés, pero yo creo las dos. Y desde luego la divulgación científica puede tener esta fuerza como cohesionador social. Porque, por un lado, la ciencia es parte del acervo de la sociedad, es pertenencia a la sociedad. Y por otro lado, si pertenece a la sociedad, pertenece a toda la sociedad. Y también en la parte de la sociedad, digamos, que está más apartada o que queda más marginada. Entonces, como eso que es común de todos, que no pertenece a nadie, podemos compartirlo entre todos y que podemos estrechar lazos entre distintas partes de la sociedad y evitar esas distancias y esos miedos. Kenia Velázquez, Zona Franca.